Vivimos en una época de cambio y también hemos estado viviendo en esta época durante un tiempo. Entonces, hoy en día enfrentamos retos que no son ni nuevos, pero sin embargo parece que las instituciones, las prácticas, las políticas todavía no han avanzado al nivel en que alcancen los impactos que han tenido las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Entonces, en la vida cotidiana estamos viviendo una época hundida de información por uno y con máquinas en la mano que nos dan las oportunidades, las posibilidades de estar siempre en contacto, siempre con la posibilidad de investigar cualquier cosa en cualquier momento y también con la posibilidad de comunicarnos a los amigos y a un público más amplio y usando tecnologías que nos permiten unir la imagen, el sonido y el texto, todo de una vez. Entonces, con todas esas posibilidades porque estamos todavía ligados a un alfabetismo de la época de la imprenta cuando entramos, por ejemplo, en una escuela o en una universidad. Y entonces eso también es lo que nos están pidiendo, preguntando y reclamando a nuestros estudiantes. A la vez, obviamente en esta época hay que ver que no se avanza demasiado rápido y entusiasta pensando que se van a resolver otros problemas de acceso democrático a la educación y al acceso que ha, digamos, a las profesiones más élites que siempre han sido controladas también por la alfabetización. Digamos que la palabra escrita, tanto que abrió mucho espacio para mucha gente, también cerró y fue la garantía al acceso a las profesiones por la gente que ya tenían ya estas raíces en clases medianos y más allá que tenían acceso al capital cultural, como dice Pierre Bourdieu. La institución de la escuela, la institución de la universidad y el acto de producir, consumir recursos, texto y contenidos intelectuales. ¿Cómo lo hacemos? Y la verdad es que con cuidado podamos llegar a un punto nuevo que es muy dinámico, que nos dé oportunidades que nunca han sido posibles antes. Entonces una cosa que quiero consultar es que usando los antiguos alfabetismos, digamos, de la prensa, que se puede mostrar que hay una profundidad de aprendizaje que se pueda ver leyendo un libro, un estudio largo de 300 páginas, de 200 páginas, lo que sea. Eso nos da la posibilidad de profundizar sobre cualquier tema. Luego en las redes lo que nos da es otro eje que es horizontal, que nos da la oportunidad de ver cómo se relaciona una cosa al otro. Entonces ver también que han habido límites en el pensamiento y también en la difusión de la sabiduría en las otras épocas y eso han sido, bueno, hasta un cierto límite, al menos han sido pocas voces que han sido representadas. Entonces en una era, en una época de globalización cultural, económico, social, etc., en este momento podamos pensar y crear aperturas en que se entran voces que eran antes marginalizados en términos de la producción de sabiduría. Ahora eso también es una cosa que se ve muchos límites, se ve muchos límites. Hay una brecha digital grande y la brecha no es solamente por la tecnología, sino por el aprendizaje, es por el entrenamiento, pero para un uso efectivo y profundo de esas nuevas tecnologías. Y aunque sean los maestros que existen dentro de las escuelas y las universidades, estamos todavía aprendiendo día a día. No. 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 Gracias por ver el video.